La vida y el triste final de Rafael Banquels, marido de Silvia Pinal. Rafael Banquels Garafulla fue un actor, director y empresario conocido como Rafael Banquels. Rafael Banquels Garafulla nació el 25 de junio de 1917 en La Habana, Cuba. Sus padres eran catalanes y durante una gira de estos por Cuba comenzó como actor de cine en 1940. Banquels Garafulla se casó en tres ocasiones. Su primera esposa fue la actriz Blanca de Castejón, con quien no tuvo hijos. Luego se casó por segunda vez con Silvia Pinal, con quien tuvo a Silvia Pazquel, pero el matrimonio no prosperó. Pues como lo dijo la diva del cine mexicano, años más tarde, nunca estuvo locamente enamorada de él. Cambié de padre por uno más blando que me estimuló en mi carrera. No era un amor de los enloquecidos. Así lo aseguró la actriz en una entrevista para Imagen Televisión, para el programa de primera mano. La última cónyuge de Rafael Banquels fue Dina de Marco, con quien tuvo cinco hijos. José Manuel Banquels, Rocío Banquels, actriz y cantante, Maripaz Banquels, actriz y exesposa de Alfredo Adame, Rafael Banquels Jr., actor y director, y Ariadne. Los nietos de Rafael Banquels son Estefany Salas Banquels, Viridiana Frade Banquels, fallecida en 1988 a la edad de dos años, Josef y Anet Banquels Rivero, Pamela Méndez Banquels y Rodrigo Berlanga Banquels, así como Diego, Alejandro y Sebastián Adame Banquels, Alexandra y Natalia Banquels, y por último, Laura Fernanda y Rafael Banquels González Aragón. La historia de amor de Silvia Pinal y Rafael Banquels fue en 1947 cuando Silvia, de entonces 17 años de edad, contrajo matrimonio con Rafael, quien tenía 30. Años más tarde, la misma diva del cine mexicano aseguró que se casó a tan corta edad porque quería liberarse del yugo familiar y deseaba tener una vida más independiente, aunque para la época este matrimonio dio mucho de qué hablar por la diferencia de edades entre la pareja. El padrino de bodas de Silvia Pinal y Rafael Banquels fue el cómico Mario Moreno Cantinflas, cuyo regalo de boda fueron 5.000 pesos. Dinero que la celebridad usó para comprar un comedor, una sala y un colchón matrimonial. Pese a que se casaron muy enamorados, el matrimonio solo duró 5 años y en su momento Silvia Pinal explicó que su carrera en ascenso provocó los celos profesionales de su marido, además de que se volvió muy posesivo. Ella estaba en la película Nuestra Natacha, en una obra de teatro de Alejandro Casona, en tres actos, estrenada el 13 de noviembre en el año 1935 en Barcelona. Una película sobre Natalia Valdés, Natacha, una joven preparada que había conseguido por primera vez que una mujer en España se doctorase en pedagogía. Natacha irrumpe en la vida de un grupo de estudiantes universitarios, entre los cuales se encuentra Lalo, quien se enamora de la chica. Al tiempo Natacha es designada directora del Reformatorio de las Damas Azules, institución penitenciaria que ella pretende transformar en un lugar habitable. Ella también estaba en la película Él, película mexicana de 1953 dirigida por Luis Buñuel. El guión se escribió tomando como base la novela del mismo nombre de la escritora canaria Mercedes Pinto. Una película sobre Francisco Galván, que es un joven soltero, religioso, de buena posición social y virgen. Un jueves santo en la iglesia, durante la ceremonia del lavatorio de los pies, su mirada divaga por los peregrinos hasta que bruscamente se detienen los pies de gloria. A partir de ese momento la buscará y se enamorará, a pesar de que ella resulta ser novia de su amigo, el ingeniero Raúl. El amor que parece nacido de la locura no parará nunca y los celos patológicos de Francisco condicionarán todo su comportamiento posterior. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Rafael Banquels. Les deseo a todos buena salud, buena suerte y mucha felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!